hola amigos como están nuevamente nos encontramos aquí ya con los pollos de engorde con los pollitos de engorde cada día mejor y cada día más grande ya bien ya estaban por 21 días de nacido a 22 días de nacido y me siento bien contento y bien feliz porque nadie ha llegado a morirse y eso es lo que me pone bastante feliz ya estamos en un nuevo ambiente en un nuevo lugar para que los pollitos se sientan más cómodos a medida que van creciendo los pollos de engorde se le va ampliando el espacio está con cajitas está hecho con cajitas igual aquí no ladrillo básicamente cero costoso todo reciclado y amigos cada vez que va creciendo el ladrillo también va a ir jalándose más acá no pues amigos vamos a ver hasta los 45 días a 50 días qué tamaño llegan es un proyecto que he iniciado en casa realmente inicié con dos pollos de engorde los dos pollos de engorde me fue súper bien y ahora estamos con seis pollos de engorde y si me va bien con esos seis pollos de engorde probablemente ya nos vamos a comprar el doble o el triple de pollos no por el momento si vamos bien yo les recomiendo que también inicie en una parte de su casa anímense amigos esto es bonito es distraíble yo cuando vengo a alimentar a las gallinas gallinas me distraigo no me olvido por lo menos un ratito del mundo de mis cosas de los problemas que uno puede tener en la en la vida cotidiana se olvida estás distrayéndote estás con tus pollitos y eso es algo que realmente yo lo tomo como pasión mes bonito y aparte puedes obtener algunos ingresos no extras aparte del trabajo que haces y fíjense en este comedero tú le puedes dar o puedes hacer tu comedero propio en este comedero tú le echas el alimento para todo el día no incluso te puede dar para dos días ese comedero y hay comederos caseros que yo también hice no en llantas en baldes y pues realmente lo único que harías es cambiarle de agua y todos los días en la mañana limpiar el lugar donde están no nada más eso y la comida realmente se le puede dar todo el día mantenerlo así un comedero que mantenga la comida es un proyecto que realmente yo los mando a ustedes de corazón que se animen pero tampoco se manden a lo loco no con muchas gallinas empiecen con pocas aves otra cosita más el gasto con seis pollos de engorde por ejemplo no es mucho hasta el día 21 me han gastado 30 soles que viene a ser alrededor de 7 dólares a 8 dólares así que amigos este es no es mucho el costo y ya los pollitos están más grandes todos están grandes eso es lo que me pone más feliz y contento que nadie se haya muerto y pues ustedes dirán cómo voy a hacer pues para eso estamos aquí no en el canal ustedes tienen alguna pregunta alguna duda fácil comentan y nos ayudamos yo te respondo la pregunta la duda incluso te hago un vídeo acerca de la duda para que me puedas entender mucho mejor eso sí todo de manera gratuita no amigos aquí no hay nada de por qué cobrar por conocimiento que uno realmente sabe ya ahora sí también ahorita este quiero decirles que si ustedes se animan a criar sus pollitos como yo alimenten el solido de día yo lo estoy alimentando de día y es tal vez por eso que mis pollos de engorde no están muy grandes para el día 21 a pesar de todo esto si yo los veo grandes mi perspectiva de mí hace ver a los pollos gigantes no así que amigos es un bonito proyecto aquí en casa fíjense fíjense mira cómo está ubicado es un ustedes se consiguen un espacio que no usan y ahí lo arman bonito eso sí les quiero decir que estos pollos son más débiles que los pollitos criollos que los franceses que los pollo no son pollo débiles que se tiene que tener bastante cuidado se le tiene que también tener fuera fuera del alcance de los niños a veces los niños uno tiene niños en casa y también podrían llegar a lastimar los amigos así que amigos yo les recomiendo que inicien un pequeño proyecto en casa no olviden suscribirse y pues de corazón de corazón suscribirse y pues nos vemos en un próximo vídeo chao chao